Bienvenido a su primera sesión de la librería virtual ASMR donde tratamos de proporcionar a nuestros clientes que no tienen tiempo para ir a una librería física a comprar una experiencia de biblioteca exclusiva Estamos muy agradecidos porque haya decidido unirse a nuestro club y por lo tanto en 24 horas recibirá usted un regalo de agradecimiento completamente gratuito Gracias al cuestionario que rellenó en nuestra página web al hacerse socio hemos realizado la primera selección para usted Por supuesto es posible que nuestra selección no se adapte exactamente a sus gustos por lo que nos gustaría que una vez que haya visto este vídeo incluso puede verlo todas las veces que lo desee y haya seleccionado cuáles son los que quiere recibir también nos gustaría que nos indicase cuáles son aquellos que no le han gustado o considera que no se adapta específicamente a sus gustos para que poco a poco vayamos adaptándonos más a sus necesidades todos los libros que le llegaran le llegaran con una funda como esta completamente de plástico y que se refierran completamente a tu mente aquí el primero que siempre está protegidos contra cualquier incremencia del tiempo o cualquier accidente Como ven, es un básico de muy alta calidad y en este caso esta funda es para un tipo de libro específico que ahora le enseñaré, además de nuestros libros físicos que le enviaremos a su casa si es usted usuario del libro electrónico. Tiene usted en nuestra página web una biblioteca de más de 8.000 libros electrónicos que puede descargarse al menos 4 al mes, gracias a su suscripción. Y si usted prefiere que le lean los libros, también tiene nuestra audio biblioteca donde también tenemos una amplia selección de audiolibros que puede también intercalar en esos 4 libros electrónicos que puede recibir, que puede descargar. Pueden ser 2 libros y 2 audiolibros, 4 libros electrónicos, 1 libro electrónico y 3 audiolibros. La combinación que a usted le parezca más apropiada siempre puede descargar lo que usted desee. Y por supuesto todos los meses recibirá un aviso de aquellos libros que consideramos que le pueden interesar y si hay alguna oferta o descuento o día especial se le avisará a usted con algunos días de antelación antes de que se ponga en marcha la página web para todos los demás. Ahora voy a mostrarle los libros que hemos seleccionado para usted a través de su cuestionario. Como nos dijo que sus libros favoritos eran los libros de misterio, el primero es este. El libro se llama Código Génesis de Christopher Forrest y voy a leerle la sinopsis, creo que le gustará mucho. Existen pruebas de conocimientos científicos avanzados dispersos en escritos de nuestro pasado remoto, leyendas, templos y pirámides. Rezuman ecos de una civilización anterior, perdida en la noche de los tiempos. Pero, ¿es posible que en el símbolo de lo eterno, aquel representado por dos serpientes entrecruzadas y presente en mitos ancestrales de todo el planeta, se encuentre el conocimiento del genoma humano? ¿Puede que la propia doble élite del ADN transmite el mensaje de voces enterradas muchísimo antes del surgimiento de las grandes civilizaciones conocidas? Misterios científicos. Es lo que usted nos dijo, es lo que usted indicó en su cuestionario como tipo de novela favorita y creemos que esto le va a encantar. Además, son de pasturas, aquí se retiran la cubierta protectora, se indican un libro y también es una forma muy bonita. no queremos que el mismo bestially мира ni siquiera se roba a encantar, se descubre en vivo y te ofrece la cantidad Extrullable dada, la campesina que es, es tu rosa. Mucho desplazada. Un poco desplazada. SGVS Este sería una opción para usted. También en su cuestionario dijo que le gustaba la literatura en otros idiomas, por lo que hemos seleccionado para usted de Reader, del autor Bernard Schlick, que trata un poco sobre la segunda guerra mundial y ciertas personas. Es muy interesante y como está riquez, pues creemos que le puede parecer muy atractivo. En este caso es una versión de bolsillo con las tapas blandas, pero la misma calidad de papel. Ya puede ver, es de muy buena calidad. Nos ocupamos de que los proveedores con los que trabajamos hagan libros de calidad, aunque sea versión de tapa blanda. Si la calidad siempre la cuidamos. También mencionó en su cuestionario la autoayuda y el crecimiento personal, por lo que nos parecería para usted una colección que se llama Biblioteca de Crecimiento Personal, en este caso una de las entregas de Educación Inteligente del autor Bernabé Díaz López. En esta colección hay muchos titulos de este tipo, más relacionados con la felicidad, la educación, el crecimiento personal, la forma de llevar los negocios, incluso formas de llevar tus relaciones y demás. Además, bien, desarrollamos una forma ligera para que sea una lectura ligera, rápida, incluso algunos vienen como ejercicios, por ejemplo, este. Y le voy a colocar. Y le voy a colocar. Vamos. Y con el agrega de los dedos que usted puede utilizar para mejorar, por supuesto, como puede ver, esta paza. Es muy buena calidad, los autores siempre son de renombre, títulos seleccionados particularmente para esta colección, como títulos de calidad, de profesionales y demás. Bien, en su cuestionario también mencionaba que le gustaba ir a dar libros, tiene varios tipos de libros, pues por ejemplo, como mencionó que había alguien a quien usted le regalaba manga, pues aquí también tenemos manga. En este caso, en este caso, Rosario, tuve el papel de Akinisha y queda, disculpenme si no lo digo correctamente. Y bueno, esto es una serie también. Si usted lo desea, podemos enviarle, no solo aquel primer volumen o uno, sino una serie completa. Si usted lo desea, si usted lo desea, todos los mangas, en un solo envío, o si necesita un número específicamente, no tiene por qué empezar la colección por el número uno. Y bueno, aquí está. Pueden pedir directamente el nombre del manga y el volumen que desea. Y bueno, también, aunque son, por supuesto, el manga que viene en tabaulada, la calidad es la misma en un papel, y por supuesto, lo sí. No son mangas originales, no son mangas de verdad, no son limitaciones ni nada raro. Y también tenemos la opción de conseguirle mangas en el idioma original, servir en japonés. En caso de que desease tener, solicitar mangas en el idioma original, tardaríamos más, porque tendríamos que pedirlo primero al país de origen y luego enviárselo a usted. Entonces, nos llevaría más tiempo. Así que, si lo desea para una fecha especial, tendría que avisarnos con al menos un mes de antelación. Lo siguiente que nos mencionó en su cuestionario fue la literatura juvenil. Y, por supuesto, tenemos los títulos más conocidos, los juegos del hambre de Susan Collins, Divergente, todas las colecciones que ahora mismo están siendo muy conocidas, las tenemos. Es más, tenemos las portadas originales de antes de que saliese la película, y tenemos las versiones de las portadas con los personajes de la película y demás. Por supuesto, también. Esto, en este caso, va a ser un libro ya bastante grande. Le enviaríamos la copia con tapas puras, a no ser que usted nos indicase lo contrario. Y le enviaríamos, por supuesto, la copia que usted desea, la que sea de tapas puras, se la enviaríamos. Lo que pasa es que nosotros preferimos para los envíos, si nos es posible reducir el peso, puesto que cuanto menos peso, más productos le podemos enviar. Pero, por supuesto, si usted desea tapas duras, se la enviaríamos el sínico recargo a mayores de su cuota mensual. Y por último, gracias a su cuestionario, hemos pensado que si usted es una persona de familia que vive con gente joven a su alrededor, y hemos pensado que este libro podría gustarles. Es un libro de misión básica. Y creemos que es un entretenimiento bastante interesante. Y para usted y su familia, ya saben que aquí no hay imagen secreta que hay que encontrar y demás. Lo único de fe, y por supuesto. Viene con una extensa explicación de cómo funciona y cómo recomienda los métodos para poder verlas de mar. Esos son los métodos para poder verlas de mar. Esos son los métodos, pero su mayoría son los métodos para poder verlas de mar. Podés serán los métodos para poder verlas de mar. Puede ser algo muy divertido para poder verlas de la familia. Puede ser algo muy divertido para realizar con la familia. esta es nuestra recomendación mensual, cada mes le damos una recomendación especial y usted nos puede decir si le parece bien o mal, no le gusta o ya lo tiene porque a veces recomendamos libros a alguien y como precisamente es un libro que le gusta pues ya lo tiene como puede ver, está enamorado, este tipo de libro es bastante finito, lo que tiene es que es muy largo mantenemos la calidad siempre ya puede ver la canción que es estupenda me pensaba mencionar que al final del libro viene la solución de cada una de las imágenes ocultas tiene que estarla por si no lo vi, aunque el objetivo es ver yo le voy a ser honesta, yo no los veo toda la vida, lo he visto pero no los veo, por mucho que haga los trucos que explica y nada, creo que tienen que ver con mi visión bien, estos son todos los libros que hemos pensado que le pueden gustar cuando haya tomado una decisión por favor háganoslo saber e infórmenos de cuáles han sido nuestros aciertos, cuáles han sido nuestros errores y por favor cualquier comentario que quiera hacernos déjenoslo por aquí y así nosotros podremos mejorar nuestro servicio para usted y para todos nuestros clientes además de estos servicios que ya le hemos mencionado en nuestra página web puede encontrar una sección en donde puede seleccionar su ciudad y se le indicará si hay algún autor realizando firmas de libros o si hay alguna tienda con ofertas o si alguien va a hacer conferencias todo esto se lo informamos en nuestra página web y si usted lo desea puede registrar su correo electrónico para recibir avisos mensuales a mayores si lo desea puede acceder a nuestro club de lectura en el cual una vez al mes recomendamos un libro para que lean nuestros clientes y puedan intercambiar opiniones y charlar acerca del libro porque comprendemos que a veces leer no tiene por qué ser una actividad solitaria esperamos que haya disfrutado de su sesión si desea contactarnos con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico que se lo dejo por aquí para más información por escrito puede acceder a nuestro blog pinchando en el helado de la caja de información para ver más videos como este por favor suscríbase a nuestro club muchas gracias por ver el video y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima